El día de hoy salimos a realizar una dinámica con la gente para conocer qué tanto saben sobre la Navidad. ¿Creen que logré acertar en esta ocasión mis preguntas? Vengan conmigo a verlo. ¿Qué significa la palabra Navidad? Nacimiento. Nacimiento. Pienso. La palabra, ¿qué significa? Nacimiento de Jesús. Piensa, piensa, piensa. El nacimiento de Jesús. Bien. Nacimiento. ¿Cuántos picos tiene la piñata tradicional mexicana? ¿Siete? Seis. Siete. Tienen siete y la representación no sé. Siete. ¿Cuál es la flor más típica de la Navidad? La noche buena. Noche buena. Eh, noche buena. Eh, la noche buena. Noche buena. En la canción Los Peces en el Río, ¿de qué color son los cabellos de la Virgen? ¿De oro? Sí. Eh, de oro. Dorados. ¿Otro? De oro. Bien. Piensa, piensa, piensa. De oro. Bien. ¿Acántala? Sus peces en el Río. Es la briga que me pese. ¿Qué otro nombre se le conoce a Santa Claus? Papá Noel. Piensa, piensa, piensa. Papá Noel. Eh, Papá Noel. ¿San Nicolás? Papá Noel. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Un novio. Un terrenito. Bien. Nada. ¿Nada? Este, no, no me lo merezco. Bien. Nada. ¿Por qué? Porque yo festejo más a los Reyes Magos. Ah, muy bien. Un Porsche naranja. Muy bien. Y bueno amigos, estas fueron las respuestas de nuestros celayenses. Y si ustedes también supieron todas las preguntas, escríbanlo en los comentarios. Yo soy Evelyn Fuentes y estás viendo Generación Z.